El Inout Center Apartments ofrece conexión wifi gratuita y alojamientos en el centro de Barcelona. Los apartamentos están distribuidos en diferentes ubicaciones en el distrito del Example, a 5 minutos a pie de la Plaza de Cataluña. Estos modernos apartamentos están equipados con aire acondicionado, sala de estar con televisión de pantalla plana y zona de cocina con lavadora, horno y microondas. Todos los apartamentos incluyen al menos dos baños. A menos de 5 minutos a pie se pueden encontrar numerosas tiendas y supermercados. Además, en la zona hay una gran variedad de bares y restaurantes. Los apartamentos se encuentran a menos de 10 minutos a pie de la famosa Rambla y a menos de 200 metros de las estaciones de Metroplaza Cataluña y Paseo de Gracia. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com Gracias por ver el video. 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 Gracias.